En este módulo partimos del concepto de tres visiones de la realidad. Para empezar, el ser humano lo conceptualizamos desde un punto de vista mental, emocional y físico-biológico. Así, en todas las tradiciones se ha dado esta triple manifestación. En la tradición china hablamos de la ley de las tres calderas. En la tradición hebrea se habla de los tres síndromes o miedos básicos, la serpiente, el león y el lobo. En la alquimia hablamos de lo mercurial, la sal y lo sulfúrico. En cualquiera de los casos, de la misma manera, en el eje axial vertebral nos encontramos con tres sectores, cervical, dorsal y lumbar, a través de los cuales vamos a poder desbloquear en profundidad tanto los aspectos más simbólicos y mitológicos como los aspectos más fisiológicos, emocionales, mentales y creenciales que participen del proceso en cuestión o del circuito de lo que hablábamos en los módulos anteriores que estemos trabajando.